Música Carmelo mi dulce Carmen encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía dos mitos reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Música Que tú me regalaste, ahora tengo tu retrato Tengo el pañalito blanco, un ruido de tus cabellos La hermesita de mi vida, tú eres parte de mi vida Que tú me regalaste, encontré la cadenita Y encontré la cadenita Y encontré la cadenita Música Estos son recuerdos Del carnaval de Veracruz Música Carmeno mi dulce Carmen encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía dos mitos reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Música Que tú me regalaste, encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato, encontré la cadenita Tengo el pañalito blanco, encontré la cadenita Un ruido de tus cabellos, encontré la cadenita Cada metida de mi vida, encontré la cadenita Tú eres parte de mi vida, encontré la cadenita Que tú me regalaste, encontré la cadenita Y encontré la cadenita, encontré la cadenita Música Este es el puro sabor De los diamantes Música 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 Música